Quiero cantarle a mi gente con respeto y con valor Ahí está mi raza mixteca que han tumbado al gran dragón Del cartel de San Francisco de aquel chino invasor Aliados con colombianos del cartel de Medellín Ejercitando el mixteco hacia el norte del país Al gobierno americano difícil de descubrir Unos hacen la moneda y otros la van a gastar Las lenguas de la mixteca se han vuelto muy popular No necesitan de claves, su lenguaje es natural En Madera, California ya hicieron la invitación Pronto se irán a su tierra al cumpleaños del patrón Tocará Norteo y Banda, puro corrido perrón Los colombianos llevaron el mixteco a su región Tienen escuelas privadas a reservas del señor Ya no más claves privadas de Colombia a Oregón Unos hacen la moneda y otros la van a gastar Las lenguas de la mixteca se han vuelto muy popular No necesitan de claves, su lenguaje es natural No necesitan de claves, su lenguaje es natural No necesitan de claves, su lenguaje es natural Ya no necesitan de claves, su lenguaje es natural No necesitan de claves, su lenguaje es natural Y gracias a comprar una muestra